Es preocupante el índice de suicidios de jóvenes en la región centro, eso lo sostuvo Alfio Vega de la Peña, director del CONALEP Coahuila, manifestó que eso los obligó a llevar a cabo los juegos deportivos de la educación media superior aquí en la región centro, y bueno, que arrancaron en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para combatir y prevenir los suicidios y problemas de depresión de los jóvenes, la escuela CONALEP puso en marcha actividades deportivas y culturales para los estudiantes. Hay quienes en caso de necesitar apoyo psicológico, se les canaliza con especialistas. Es preocupante, precisamente eso, nos obligó a llevar a cabo este tipo de encuentros, encuentros deportivos, que los chavos vean la vida de otra forma, que convivan con sus amigos, con sus compañeros, que hagan nuevos amigos con alumnos de los otros subsistemas, que no estén pensando en cosas que no les ayudan en un futuro en su vida. Esto puede ser una ayuda. Y esto, además de los juegos deportivos, lo estamos complementando con el tema cultural, donde participen en las diferentes actividades que tienen cada uno de los planteles, teatro, danza, bandas de guerra, escoltas, tantas cosas que se pueden hacer cuando hay creatividad y cuando hay apoyo por parte de sus directivas. ¿Y los papás, qué recomendación les da porque les han preocupado los papás? Bueno, a los papás continuamente los citamos para platicar con ellos, es el avance de sus chavos, y donde vemos, donde les pedimos que platiquen con sus chavos, que los motiven, y sobre todo que estén cerca, porque si ellos detectan que tienen por ahí algún problema, bueno, pues inmediatamente nos lo comenten para conjuntamente darle una alternativa a su decisión. ¿Con el tiene algo de psicología o lo pueden canalizar? No, no, tenemos el apoyo de un psicólogo en cada plantel. Informo para Zócalo Monclova, Verónica Preciado.